Se van a realizar diferentes actividades, intentamos que se realice algo inclusivo en donde formamos parte, digamos, interdisciplinariamente todas las áreas que tenemos relación e interacción con lo que es la lactancia materna, así que por lo pronto van a estar los cursos de preparación para el embarazo, charlas en los centros de atención primaria de salud, vamos a tener unas actividades que es de yoga descontracturante para mamá y masajes relajantes para bebé, que se van a realizar acá en la biblioteca del hospital, es con inscripción y vamos a tener unas charlas en los eventos de Tierra del Fuego en Familia, que son el 11 y el 25 de agosto, se va a realizar consejería, se va a realizar una charla sobre mitos y realidades de la lactancia y una charla de vuelta al trabajo, que son herramientas y propuestas para poder continuar con la lactancia. Comentanos un poco, bueno, quienes dan estas charlas y cuál es el equipo que está trabajando en todas estas actividades. Bueno, acá en el hospital hay un consultorio de lactancia materna, el cual conformamos médicos y enfermeras de neonatología del hospital, con apoyo siempre de estas áreas que colaboran como, por ejemplo, servicios sociales, obstetricia, maternidad. Lo que hacemos es poder atender a todas las necesidades de las mamás que están en proceso de amamantamiento, a madres que están embarazadas, próximas a tener, se trabaja mucho sobre la prevención y sobre herramientas para que puedan resolver fácilmente y sobre todo también cuando las madres vuelven al trabajo, lo que es la manipulación, la extracción y el almacenamiento seguro de la leche materna. Bueno, para quienes quieran acercarse y participar, ¿cómo pueden saber los días, horarios, en que se van a estar realizando las actividades? Bueno, ahora, esta semana va a ser así como medio intensa, mediáticamente, vamos a estar en radios, en diferentes canales de televisión, en programas y lo mismo en el Facebook del Ministerio de Salud de la provincia Tierra del Fuego, van a estar saliendo los flyers con todas las actividades y bueno, en el caso de los que tienen inscripción previa, que es por el cupo, ahí van a estar los contactos para poder inscribirse, consultar y bueno, después durante todo el año nosotros estamos con el consultorio de lactancia, así que invitamos siempre que la mamá o si alguien conoce a una mamá que esté con dificultades o que necesite alguna contención, apoyo o herramientas, que se acerquen a Neonatología y nos consulten, así les podemos dar una cita o arreglar en el momento lo que sea necesario. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.